¿Cómo están bros? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro de mis videos hoy en día con una última noticia mis bros recién salida hace 37 minutos la verdad estaba algo ocupado pero ha salido la noticia mis bros chachos que por fin se confirma que vamos a tener juegos de Warcraft de WoW para el celular. Esta es una noticia que hemos estado esperando ya desde hace bastante tiempo ya se había tal vez dicho algunas cosas habían sospechas sobre que algo por el estilo iba a pasar pero ahora ya nos están confirmando que no se viene solo un juego por parte de Warcraft sino que posiblemente varios con respecto a los celulares. A sumo podríamos estar hablando hasta de 3 posibilidades de juego un RTS que podría ser un Warcraft para celulares un juego como tal como una especie de WoW Classic para celulares y el tercero podría ser el tan esperado por muchos de juego de batallas de mascotas y cosas por el estilo que también es un juego que creo podría tener potencial si es desarrollado de una buena forma. Así que ahora mis bros vamos a leer rápidamente esta noticia que ha salido en WoW Head y de ahí vamos a estar hablando un poco más sobre todo lo que podría pasar con esta idea. Así que ahora estamos aquí mis broschachos el juego para celulares planeado para el 2022 ojo con eso mis broschachos Activision Blizzard en su cuarto reporte del año ha revelado pues que se está trabajando en un juego para celulares y va a ser al parecer para el 2022 para este mismo año mis broschachos pero todavía no se sabe si este juego va a estar como tal ya para el 2022 o tal vez va a ser la beta a la que ya va a estar siendo posible de probar, de testear en vivo y esas cosas. Así que acá el pozo oficial en azul mis broschachos dice Blizzard está planeando sustancialmente nuevo contenido de Warcraft de la franquicia de Warcraft para el 2022 incluyendo nuevas experiencias de WoW y Hearthstone y teniendo cosas nuevas en el celular con el contenido de Warcraft para que los jugadores tal vez puedan jugar el WoW y a la vez estar teniendo interacciones a través de la aplicación del móvil. Una aplicación que obviamente tenemos de WoW y que se dejó de usar después de un tiempo así que al parecer van a estar mejorando toda esta experiencia. Acá nos sigue diciendo al menos el que escribió esta noticia que creo que fue Perculia nos dice que el contenido móvil ya se nos ha estado pues como diciendo ¿no? Como dando unas pistas de que algo así iba a pasar ya han hecho toda esta onda del diablo obviamente no en el mejor momento pero ya se sabía que los juegos al menos de Activision Blizzard estaban apuntando en algún momento llegar a los celulares. Obviamente esto es por toda la cantidad de jugadores que hay en Asia, en Japón, en China que son grandes grandes países donde se maneja mucho dinero a través de los juegos de celulares. Así que les puedo dar el dato ahora mismo mis bros el 55% de toda la ganancia en videojuegos del año pasado ha sido de celulares. Así que oficialmente los juegos de celulares están generando mucho más que las PCs, que las consolas y que otras cosas. Así que los juegos de celulares son el futuro. Y creo que sería genial ¿no? Igual tener contenido de Warcraft en el celular pero lo importante creo yo es que esté hecho de una buena forma. En el siguiente post azul que son obviamente las noticias oficiales de Blizzard nos dice que con el contenido de Warcraft están tratando de dar un contenido mejor, un contenido más como premium para mantener y ampliar la comunidad que ya tienen. Y van a estar creando múltiples experiencias free to play o sea totalmente gratis de la experiencia de Warcraft. Ahora que están en un avanzado desarrollo. Todo esto será basado obviamente en la franquicia que tanto amamos, en la IP de Warcraft. Muchos tal vez no sabrán lo que significa IP pero es como intellectual property que es propiedad intelectual. Así que cada vez que ustedes escuchen la IP, la IP de algo es la propiedad intelectual de Warcraft. Así que van a estar usando la IP de Warcraft para crear contenido gratis para celulares y de esta manera tal vez animar a los jugadores que están en estos contenidos a dar el salto ¿no? A avanzar tal vez al juego como tal de PC. Que creo yo es una gran idea y creo que también con el tiempo y con todo esto de Microsoft de Xbox. También podríamos crear una versión de Warcraft o una versión de WoW que se pueda jugar también en consolas. Creo que por ahí tal vez inclusive el Classic sería una buena opción para poder jugar en consolas. Ya que el Classic siento que no se necesita de tantas reacciones súper rápidas como lo es actualmente en el Retail. Así que podría ser una gran opción de ir mezclando todas estas plataformas diferentes. Y aún estar dentro de la IP de la propiedad intelectual de WoW. Acá nos dice que esto va a crear oportunidades para ambos jugadores diferentes que existen. Y crear pues nuevos fans de la experiencia y el universo de Warcraft de nuevas formas. Así que creo mis brochachos de todas maneras esta es una gran gran noticia. Estamos expandiendo el universo de Warcraft ahora para celulares. Esto es algo que como les dije al principio ya se veía venir. Muchos han estado especulando sobre esto. Muchos han estado queriendo esto. Y creo que de verdad podría ayudar a la larga al mismo juego de WoW. Ya que WoW siento es un juego en el que realmente le tienes que poner muchas horas. Pero si podrías tener una versión de este WoW para celulares. Donde no necesites estar tanto tiempo presente. Y sea más como un juego como tal ¿no? De celulares en los que hay como un tiempo ¿no? Para jugar todo eso. Creo que podría ayudar de todas maneras. Va a haber mucha gente que va a saltar a este contenido. No necesitas de una PC muy grande para jugarla. No necesitas tal vez de un internet super genial para jugarlo. Y creo que esas son las ventajas de los juegos en celulares. Y si puede abrir a más gente que no tiene esa posibilidad. E igual pagar su mensualidad de cosas por el estilo. En un juego free to play de WoW. Creo que esto es la mejor noticia que hemos podido tener. Y lo mejor de todo esto es que lo vamos a estar teniendo en el 2022. O sea este año mis brochachos. Al parecer el desarrollo de los juegos ya están en una etapa avanzada. Acá nos dicen un advanced development. En un avanzado desarrollo. Así que de todas formas mis brochachos va a ser grande. Apenas tenga más noticias sobre esto. Voy a estar informándoles mis brochachos. Pero de todas formas mis broos. Hay que estar pendientes de lo que se quiere hacer con este juego de celulares. Porque obviamente el hecho de ser free to play. Que sea gratis. Quiere decir que va a venir con otras cosas al costado. Va a haber formas de generar dinero con ese juego gratis. Y creo que tenemos que estar muy pero muy atentos a eso. Porque ese sistema podría ser implementado a futuro al mismo WoW. Porque ya muchos saben que tal vez WoW va a ir cambiando. Va a ir evolucionando. Y posiblemente en un futuro hasta ya no se tenga que pagar una mensualidad. Pero si podrían existir diversos sistemas para cambiar esto. Y más si el WoW entra al Game Pass. Al pase de juego de Xbox. Obviamente pagarías tu mensualidad del pase de juego. Que son como 6 dólares. Y dentro de WoW tal vez existirían formas de generar dinero de esta forma. Que se usan normalmente de juegos free to play. Así que mis brochachos. A estar muy atentos. Yo mismo estaré pendiente de todas las noticias nuevas. Y los estaré informando por supuesto. De todas las cosas que vayan saliendo en estas semanas. Y quizás en los próximos meses con respecto a esta noticia. Por ahora muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Más tarde voy a estar en directo mis brochachos. Les voy a estar contando que ha estado pasando por acá. Que de hecho ando algo enfermo. Ya se las olerán mis bros. Así que vamos a hablar de todo esto. Pero por ahora me despido. Y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.